Muy buenas gente, que tal estáis, bienvenidos a Top Funny Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos Vamos hoy con un nuevo episodio de Astroneer, pero antes de nada dejarme agradeceros pero un montonazo Todos los comentarios que estáis dándome, todos los consejos, todas vuestras aportaciones a la serie, todos vuestros likes Madre mía, así si da gusto, de verdad, muchísimas gracias, vale, ahora iré comentando un poquitín todo lo que me habéis ido diciendo Porque tengo muchísimas ganas de enseñaroslo y tengo muchísimas ganas de prosperar y trabajar para ir al siguiente planeta con todos vosotros, vale Antes de nada, dejarme decir que no está ni Tito Nacho ni Mythox, ya sabéis que hubo un bug en el episodio anterior, no podían ver la base Perdonad que me estoy ahogando yo mismo, no pudieron ver la base, así que el objetivo de hoy sería nosotros, vale, ir por nuestra cuenta de manera solitaria Intentar conseguir todos aquellos recursos que podamos y preparar el viaje para el siguiente planeta Hemos hecho, Tito Nacho y yo, una pequeña prueba en el siguiente planeta y sí que se ve la base, vale, no hemos construido absolutamente nada Solo hemos dejado lo que vendría a ser la cápsula del habitáculo y no hemos hecho nada más, vale Entonces, objetivos de hoy, primero de todo, muchísimas gracias porque me dijisteis que construyese un muro de piedra Y dices, bravo chaval, bravo, porque no se me había ocurrido construir un muro de piedra y evitar todas aquellas pelotas de pinchos que van viniendo Y, bueno, te van dando y van matando, ya veis en el episodio anterior que Tito Nacho se comió una, pero vamos, de manera espectacular y murió al instante Así que, primer objetivo de hoy, intentar arreglar el muro de piedra, vale, yo creo que el viento bufa desde ahí y las pelotas vienen en esa dirección Así que, acabar de arreglar el muro, eso, objetivo número uno Objetivo número dos, comentaros también que yo creo que el bug lo provoqué yo básicamente porque aterricé la nave muy lejos Mira, fijaros, las pelotas vienen de ahí Aparqué la nave muy lejos, la base la construí bastante lejos de la nave y entonces yo creo que eso provocó que ellos no pudieran ver donde se construía la base Entonces, como veis, la nave ahora la he aterrizado aquí donde está la impresora vehicular, ¿no? que se llama así Lo que haré ahora es era despegar, enseñaros un poquitín que poniendo la plataforma vehicular esta se genera un nuevo punto Donde poder aterrizar en la base, luego os lo explico, ¿vale? poco a poco Y, bueno, el objetivo de hoy también sería construir un maletero para este vehículo También vosotros me dijisteis que construyese lo que vendría a ser el triturador este de aquí Ponerlo en una grúa en un camión y efectivamente lo he puesto aquí y es espectacular Todo esto de aquí nos lo hemos fulminado con el camión y hemos conseguido recursos Entonces, será objetivo número uno, acabar el muro de piedra Objetivo número dos, mover la nave de sitio, enseñaros un poquitín lo de la plataforma vehicular Objetivo número tres, madre mía, estoy quedando sin voz Poner el remolque, construirle un remolque y entonces emprender una expedición en busca de muchísimos recursos, ¿vale? Eso serían los objetivos de hoy ¿Tiempo? No lo sé, ¿vale? Me gustaría hacerlo medianamente rápido Pero, pero bueno, no me gusta irme más de los 45 minutos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacerlo bastante rápido Fijaros qué fluido va el juego, tíos, cuando no hay nadie conectado en mi partido Esto es una cosa que cuando hay gente conectada ¡Uh! Vale, 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 no, no, no me he equivocado Cuando hay gente conectada, eh... Vale, siento que me va a dar un pedrolo por detrás mío, tíos Pues eso, con el gente conectada, eh... se nota muchísimo que va mucho más lento Vale, vamos a construir aquí, perfecto, perfecto Casi me entierro yo mismo Vale, ahí estamos, madre mía, vaya chuscote Parece esto La muralla china Perfecto Ahí ponemos, bien Es una pasada, tíos Es que parece que estemos tocando plastelina, de verdad O fango, ¿no? Como la peli Ghost Es increíble, tíos, o sea, me encanta la estética de este juego Es fascinante Vale, vamos a construir por aquí, más o menos Tampoco quiero hacer aquí una super estructura Sí que la iremos mejorando, yo creo Pero ya sabéis que el objetivo es visitar todos los planetas Y tampoco podemos quedarnos en uno mucho tiempo, ¿vale? Serían como pequeñas bases Vale, yo creo que más o menos por aquí Yo creo que más o menos todo esto ya está protegido Vale, ahí, 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 ahí Vale, vale, ahí, ahí estamos Le damos un poquitín de forma más por arriba Así Vale, yo creo que esto está quedando Voy a decir espectacular, tíos Para darme ánimos a mí mismo, o sea Perfecto, ahí estamos A ver, aquí un poquito más Ahí, bien Y por ahí, a ver si llega esto Perfecto, ahí, vale Má o menos, má o menos, tíos Entonces, aquí Esto vamos a cerrarlo No me gusta Cierra, cierra, cierra Esto de aquí vamos a cerrar Mira las bolas Algunas rebotan y pasan por encima de la base Pero bueno, mientras no nos den en el cuerpo Ya serviría como protección total Vale Perfecto Vale Pues ya tenemos más o menos la muralla hecha, ¿vale? Esto vendría a ser el objetivo número uno No me voy a tampoco Ya os digo, eh No quiero hacer una construcción épica Ni nada parecido No quiero que sea esto como Minecraft Vale Entonces, teniendo esto Vamos a subir a la nave Os enseño lo del parking Ya os digo Hice varias pruebas para intentar Ver si Tito Nacho podía ver la base Y una de ellas fue construir esta plataforma Y aterrizar la nave aquí junto a él Para ver si podía ver la base Pero no había manera Entonces Ahora mismo A ver Uf, me ha alejado muchísimo Vale, bueno Tendremos que esperar A que dé una vuelta al planeta Para poder aterrizar En la parte alejada Y el siguiente planeta que visitaremos Cuando tengamos toda la expedición lista Es decir, en el próximo episodio Que ya vendrá Mithox y Tito Nacho se supone Visitaremos el de Tundra ¿Vale? Es un planeta que está totalmente helado Tenemos muchísimas ganas de ver Qué sucede ahí Qué materiales hay A ver si se puede hacer alguna cosa Cómo son las cuevas, etc Pero Pero bueno Con eso nos quedará solo El exótico Y el de radiación ¿Vale? Básicamente quedan tres Radiación, exótico y Tundra Entonces Hoy preparamos el viaje Y Y en el próximo episodio Visitamos Tundra Y ya quedarán muy pocos Vale, fijaos Fijaos lo que os digo ¿Veis? Justo en la base Aquí abajo Aparecen Dos pelotitas Esta segunda Es la que creé yo Con la plataforma vehicular Y aquí Es donde aterezamos Inicialmente la nave Así que bueno Para hacer el maletero Del vehículo Del camión Vamos a dejar la nave Puesta aquí En la parte Externa de la base Vale, recordáis esta zona ¿Verdad? Fijaros que la base Está ahí a lo lejos Uy, madre mía Veo la muralla desde aquí Y es impresionante Vale, entonces ahora La plataforma vehicular Quedará libre Para construir Pues lo que vendría a ser El remolque del vehículo Que yo no sé Si hacer un maletero normal O hacerle otro camión Porque los camiones Se pueden conectar entre ellos Eso es lo que no sé A ver, vamos a ver Tenemos Necesita aluminio Necesita aluminio Yo puedo conectar Los dos camiones Hostia, no lo sé, tíos Me arriesgo un montón, eh A intentar averiguarlo Me arriesgaría un montón Yo creo que sí, ¿no? A ver Dejarme que acerque Un momentito El camión En un principio Si Vale, en un principio Si A ver, a ver, a ver Si te pones ahí No Vale, perfecto Vale, entonces Para construir el camión Necesitaremos Coger unos cuantos materiales Que hay No, esto no Coger un honor Vale También me habéis dicho Que si aprieto shift Y clico No hace falta que arrastre El recurso Que esto es otra Otra de las cosas Que agradezco un montón Es decir, clic Y clic Si clico bien O el de esto me deja A ver Hola Joder A ver Por favor Quiero coger el litio No me deja, tío No me deja Está Está totalmente bugged También este recurso Vale, pues está bugged Madre mía Esta partida Le queda poco Eh, tíos Con la cantidad De bugs que tiene Vale, pues iremos A la plataforma de comercio Intentaremos conseguir aluminio Mediante el intercambio A ver cuánto aluminio Aluminio se necesitaría A ver El aluminio es Vale La laterita Creo Entonces A ver Cuánto nos dan Dos Perfecto Y Dos más Vale Pues laterita Pupupupu Que no me equivoque Laterita es para aluminio Sí, vale Venga, marchando Plataforma de comercio Enviamos esos dos Recibiremos cuatro Entonces esos cuatro Los pondremos aquí Y los fundiremos ¿Esto qué es? Esto es cobre Vale, de momento Cobre No me hace falta Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a preparar El vehículo Para que pueda generar energía Entonces El soporte este Que está bugueado Tampoco me interesa mucho Este soporte Lo que vamos a hacer Es quitarlo Y vamos a buscar Un panel solar Que podré equipar Al vehículo De esta manera Se podrá generar Con la energía del sol Y no nos quedaremos tirados Vamos a ver Vamos a ver Ah Ahí estamos Vale Vale, porque el soporte No se puede poner Uy, espera, espera A ver, el soporte No se puede poner aquí ¡Uh! ¡Oh, chaval! ¿Pero esto qué es? Perfecto, tíos Tenemos soporte Uy, cuidado La bola esa Tenemos soporte En la parte delantera Esto es una pasada Perfecto Pues entonces Ahora Vamos a coger Estos cuatro recursos Con el click Va genial esto, tíos Va genial Vale, fijaros también Que he puesto las baterías Como me dijisteis En medio de la base Para que puedan ir Suministrando energía A los distintos Distritos, ¿no? O distintos Eh... Puntos clave A ver Neito la fundición Que está justamente aquí Vale Creo que se acerca Una tormenta Creo que se acerca A ver El muro no me está dejando Ahí, perfecto A ver si me da tiempo A convertir todo esto Antes de que se acerque La tormenta Vale Convirtiendo A ver ¡Hostias! ¡Me cago en...! ¡Uf! Ah, vale Tenía espacio ahí Vale, vale, vale Ya sabéis Que si no hay suficiente espacio El tío no te lo transforma Y es como que pierdes El intercambio A ver la tormenta ¿Dónde está? La tormenta está ahí Y creo que se aleja Vale, creo que se aleja Perfecto Pues vamos a por el segundo Camión Y ahora tenemos ahí Joder, construyo un muro Y aún veo pelotitas Volando por aquí Vale, esto se supone Que se debe enganchar aquí Y... Le podríamos poner Soportes Vale Soportes necesitaríamos A ver Yo voy a coger aquí A ver Cuanto necesitamos Uno Eran dos por soporte, creo Uno, dos ¡Ah! Vale No hay suficiente Otro por aquí Mochila llena Bueno, no pasa nada Vale, impresora Vamos para allá Si no Reutilizaré los que tengo, eh A ver Ponemos el litio por aquí Esto va genial De verdad Para intercambio Aunque cada planeta Se está haciendo más complicado Vale, perfecto A ver Soporte Soporte, soporte Aquí estamos Uno Dos Imprimir Vale Voy a aprovechar el viaje Y cojo esto Uno Y dos Vale Tenemos tres soportes ¡Uf! Menudo maletero ¿No va a tener este vehículo? Vamos a cargar aquí Vamos Creo que no está escrito A ver Uno por ahí Vale Creamos otro A ver Si yo he puesto esto aquí ¿Por qué me lo vuelvo a poner ahí? Es que no entiendo, tíos Vale Otro soporte Vamos para allá No sé si hacer un molino aélico En el caso de la noche Para Aluminio Y aluminio no tenemos aún Bueno Vamos a hacer otro soporte Ya os digo Expedición de hoy Va a ser Conseguir los máximos recursos posibles Sin perder Donde está la base Eso está claro Porque Tampoco me quiero alejar mucho Y perder de donde está la referencia de la base Vale Y la idea es Yo aquí Puedo conectar el vehículo Es decir A ver Sal de ahí Vamos 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 Que lo he aparcado mal Vale A ver Ahí sí Ahí sí Ahí sí No te muevas Perfecto Conectado Vale Y faltará un soporte más Que como no tenemos compuesto A ver Que podría poner Que podría poner Hombre La batería no estaría mal llevarla Tíos La batería no estaría mal llevarla Porque de día cargaríamos la batería Que tendríamos Para la noche Perfecto Vale Esto va cargando Bien 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 Y yo no sé si esto En vez de ponerlo aquí Ponerlo atrás Porque la parte delantera Me interesa no Chocarme con Con nada Vale tíos Pedazo de expedición O sea Tenemos una grúa Con su remolque Y creo que hemos perdido Algo Empezamos bien Con el pedazo de expedición Perdiendo objetos Por el camino A ver tío O sea Por favor Colócate aquí ya Y deja de dar por culete Venga Vámonos Vale Pues vamos a por Todos los objetos Que podamos Eh Ahí veo minas Vamos a ir hacia esa zona Venga 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 Le cuesta lo suyo avanzar Este vehículo Vamos a ir poco a poco Que ya sabemos Que este juego Está lleno de bugs Vale Poco a poco Ahí Madre mía Madre mía Ahí Frena 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 Claro Nos tenemos que poner A un lado O sea Nos tenemos que poner Tal que así Quieto ahí Vale Quizás Quizás me he acercado Demasiado Esperar Esperar Porque esto Esto tiene su truquillo A ver Por Dios Ahí Quieto Quieto Vale Quieto ahí Vale Si yo me pongo aquí Tabulador Madre mía Titanio Venga A por el titanio Vamos allá Recogemos todo el titanio posible Fijaros 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 Como Buah Es que Dios El taladro este Ha sido el mejor invento Del mundo Vale Fijaros ahí Todo el aluminio Que estamos consiguiendo Vale Oh Ah Hostia Los tira al suelo No los pone en el maletero Me cago en Vale Pues los tenemos que recoger Y colocar en el maletero A ver Por aquí ya está Vale Esto ya está A ver Uno Ahí Otro por aquí A ver Ha tirado más Por aquí Vale Cuatro de titanio No está mal eh Para la primera Eh Por Dios Me quieres coger Vale Ahí Y el otro Me lo Ay tío No me lo coges Por Dios Ah No debe estar completo Vale Vale No me lo coge Porque no debe estar completo Vale Pues sigamos Tenemos casi cuatro De aluminio Sigamos adelante Ahí que hay Vamos a ver Tenemos Cobre creo Y Más aluminio ¿No? Aquí A ver Aluminio y compuesto Puede ser Litio Quieto Quieto Ahí Vale Litio Interesante también Y esto es malaquita De cobre Perfecto Cobre hace falta también Un montón Así que Mira Mira que bien Mira que bien También me habéis comentado Un aporte muy bueno Es que Habéis comprobado Que los Enlaces O los anclajes Ya están funcionando Siempre y cuando No nos conectemos A lo que vendría a ser A la base Entonces me habéis dicho Vale pues coloca Un camión en la entrada De la cueva Y vas poniendo anclajes Por toda la cueva Y puedes avanzar Kilómetros y kilómetros Y kilómetros De De cueva En el caso de Querer investigar cueva Que no lo descarto Lo voy a hacer seguramente Ahora mismo no Porque me parece que Marte tiene unos recursos En la parte de fuera Suficientemente valiosos Como para Madre mía Aquí lo que estamos haciendo Suficientemente valiosos Para no necesitar Bajar a la cueva Pero No lo descarto hacerlo De todas maneras Es muy buen aporte Y os digo Muchísimas gracias Por todos los comentarios Y toda la ayuda Que me estáis dando Vale No sé cuánto Cuánto tenemos De A ver Mi pregunta es Yo he recogido Más de cuatro ¿No? ¿Dónde he ido a parar? A ver Hay Hay Plantas venerosas Por aquí ¡Hola chaval! Vale Cuidado Que nos acaban de dar Un mamporazo en la cara Yo La verdad es que Flipo un poquitín Con este juego Ya que Recojo algo Y no No parece que se recoja Del todo No sé tío O sea Me tiene un poquitín negro La verdad Me tiene un poquitín negro Vale Cobre Tenemos por aquí Más litio Perfecto Y vamos entonces A Aquí A la Grúa Vamos a ver Grúa Perfecto No, 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 no Hace el otro lado Ahí estamos Litio Venga Vamos a por el litio ¡Wa chaval! Venga Litio, 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 litio A ver, a ver A ver Ha tirado ya No sé cuántos Vale Los tengo en el suelo Perfecto A ver A ver si realmente Vale Perfecto Ha tirado otro Otro Bueno, en principio Esto está limpio ya Oh, oh, oh Cuidado Se ha caído abajo Vale, a ver, a ver Cuidado, cuidado ahí Cuidado, vale Entonces Este de aquí Pues mira Lo había completado ¿Por qué no me dejas cogerlo? Ah, no lo ha completado Se ha quedado bugueado Porque no lo ha completado Tíos Vale, no pasa nada Este de aquí Tampoco está completado Vale Este de aquí Vale, vale, vale Tenemos litio por aquí Dios Va a ser el transporte Esto de Madre mía A ver si podemos clicarlo Perfecto Y lo ponemos por aquí Y ahora cuidado Porque es Lo típico, eh Avanzo Y se me cae todo el vehículo Al agujero Vale Vamos a avanzar por aquí Venga, venga, venga Venga Vale Vamos a ver La base Uy, una tormenta La base está En esa dirección Vale, tenía que avanzar Recto ¿Qué tenemos ahí? ¿Más litio puede ser? Sí, más litio Vale A ver, a ver La tormenta esta Que no me fastidie Vale, viene directo Hacia aquí Viene directo Hacia aquí Sí Uff Vale No vamos a poder Bajar del vehículo Y si bajo Va a ser arriesgado ¿No? Sí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que empiezan a llover Aquí las piedras A ver Hay que aguantar el temporal Vamos Estoy pensando Litio quizás Tampoco me hace falta tanto ¿No? Vamos a avanzar un poco Vale, pero el maletero No quiero perder el maletero A ver ¿Qué tenemos por aquí delante? Dios Dejadme de tirar piedras Por favor Y bolas de pinchos Y de todo Vale Uy ¿Qué es eso? Aquí, aquí tenemos Aquí tenemos material Oye, ¿cómo ha cambiado? Fijaros cómo ha cambiado La estructura Vale ¿Qué es esto? A ver Esto es Vale, cobre Perfecto Pues Cobre teníamos cuatro Si no, va a estar de más Coger un poquitín más de cobre Cuatro más quizás Vamos allá Uno Vamos a contar, eh Ay, 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 ay Que me caigo Dos Son dos Vamos Tres A ver si deja El cuarto Vale Y a ver si el quinto Se lo deja No, tíos ¿Lo veis? Lo ha dejado y ha desaparecido En el suelo O sea, se ha tragado el suelo Esto es lo que me da rabia, tíos Vale Entonces, a ver Cobre Tenemos cuatro más Vamos a colocar uno aquí Otro Madre mía Veo las bolas Y me pongo nervioso Otro Uy Aquí no Aquí Vale, veo litio al final Litio es, eh Hay litio, perdonad Titanio es lo que más me interesa ahora mismo Cobre está bien Tener ocho No está nada mal Vale Aquí tenemos un problema Sí Aquí tenemos un problema Y se llama Barranco de Dios Así que vamos a volver Aún veo la La casa ahí Perfecto Vamos, vamos, vamos Vale Habrá que bajar por aquí Menos mal Que hemos construido El camión, tíos Porque yo creo que aquí El vehículo No serviría de mucho El normal Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Vamos Vamos Vale Perfecto Sí señor Frenamos aquí Frena, frena, frena Frena Vale Nos venimos aquí A la Grúa Y a ver Vamos para allá Titanio Nos colocamos en posición Y venga Vamos para allá Uno Lo ha tirado al suelo A ver Por favor Que no desaparezca Vale Pero se habrá quedado Bugueado el de titanio El que se ha quedado Como a la mitad Vale, ya está No hay más, tío Tiene que haber más, hombre Ahí, ahí, ahí Ahí Urga Urga con esto Al merme, tío Tiene que ir el titanio Al merme Vale Vamos ahí Un poquito más Cuidado ahí Que me estoy Me estoy jugando la vida aquí Del vehículo Vale, yo diría Yo diría que ya Cuidado ahí Entonces Vamos para allá Uno Dos Muy bien Titanio Dice Vale Este litio de aquí ¿Por qué no lo puedo coger? Ahora Vale, este litio Se va a venir Junto con todos los litios Guau, fijaros, tíos Ocho de cobre Casi ocho de titanio Casi ocho de litio Vamos muy bien Vamos allá La base ¿Dónde la tengo? La base está ahí Vale, es que no la quiero perder Vamos, avanza Y vamos a ver Qué hay después de esta colina No sé si hay alguna Tecnología interesante En este planeta La verdad es que Las últimas pelotas Que hemos ido cogiendo Que hemos ido investigando No nos han aportado Nada de tecnología Uf Me parece a mí que esto Uy Uy, uy, uy Quita ahí Quita Vale, aquí podemos tener Un gran problema Y se llama Irnos Hacia abajo Así que Vamos a ponernos Por aquí Por aquí Ah, pero este se puede quitar Tal cual No, también necesitaría Vale, quita ahí, quita ahí Quita ahí, quita ahí Frena Vale, ¿qué tenemos? A ver Dios, esto es el gran cañón Vale, vamos a la grúa A ver La grúa Hola Hola Vamos Ah, la nave Claro, la nave lleva Uno, dos, tres, cuatro Vale, vale No me puedo flipar tampoco Con los materiales Porque La grúa lleva A ver, da la vuelta ahí Perfecto La grúa Digo, la nave espacial Lleva cuatro slots solo Entonces Habría que Vigilar un poquitín con eso Vale 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 Uy, uy, uy Que mareo Perfecto Vale Cuidado, cuidado, cuidado Y Vale Vamos No baja más No baja más Y ahí abajo No rasca más Vale No pasa nada Cogemos Hostias No te caigas Por favor No te caigas Vale Cogemos este Cogemos este Ya tenemos Ocho Ocho de Litio De titanio Ocho de cobre Litio casi, casi Vale La batería ha sido la clave Tíos La batería ha sido la clave Vale A ver Vamos a ir por aquí Perfecto Tengo la sensación Como que el maletero Me pesa Un montonazo La base está ahí Vale Vamos a ver que hay por aquí Uah Como cuesta avanzar Dios Vamos Ya si encontrase resina Sería la re hostia Vale Por aquí lo tengo chungo Para bajar Vale Estoy en un terreno Bastante hostil A ver Si puedo avanzar por aquí Vale Vamos a hacer el camino De vuelta Yo creo que coger un poquitín Más de cobre Que lo tengo ahí justo delante Este de ahí Vamos Venga Avanza Oh como pesa tíos Vale Con la izquierda bajamos Cuidado No nos matemos ahí Es que además El El bicho ¿Veis? Es que el bicho de atrás Me cago en la leche Me va dando golpes Del rebote Y Buf Me lo pone complicado La verdad Vale ¿Dónde estaba El? Vale Lo veo a la mano derecha El cobre Paleta de pinchos Vale Voy a ir a pata Vale No me atropelles Gracias No, 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 no No te bugues Este sonido Me da a mi Que No quiero que te bugues Vale Normal Ahí No, normal Vale Quieto Vale Pues vamos a pata Tampoco está muy lejos esto Tenemos dos tanques Mira Aquí es justamente Lo que he hecho antes Antes he hecho una excavación por aquí Cogiendo Más cobre Esto Uy, madre mía Uno Eran cuatro, ¿verdad? Vamos para allá Dos Vamos A ver Tres No llega esto No llega Y Vamos 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 El cuarto Perfecto Vale Ya lo tenemos todo listo Iremos a la base Yo creo que prepararemos la nave Es decir La aterrizaremos donde toca Prepararemos todos los materiales en la nave Y dejaremos el episodio aquí listo para el siguiente Que con Mythox y Tito Nacho Realizaremos la expedición Vamos para allá Tengo muchas ganas de ver el planeta Tundra Tío Saber que nos ofrece de nuevo Vale Vamos por aquí Y luego también comentaros que bueno Cuando hayamos visto todos los planetas No será realmente el fin de la serie Es decir Quizás sí que dejamos espacio a nuevas series Pero a medida que vaya habiendo nuevo contenido En Astronir Intentaré Haceroslo llegar Vale Intentaré hacer episodio Y Y jugar con vosotros En el caso de que haya muchísimo contenido nuevo Pues entonces Quizás pensamos de abrir una nueva serie ¿No? Empezar un camino de cero Cuidado estas rocas Madre mía Madre mía Madre mía que la hemos liado Madre mía que la hemos liado tíos Madre mía La hemos liado Vale A ver A ver A ver Quito 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 Uf Que mala pinta tiene esto A ver Vale Vale Dios Me acabo de cagar Por instantes Vale Vamos 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 Dios Es que de verdad Esta corteza Llena de rocas Uf Ojalá Astronir Inventase un tanque O algo así Con cadenas Que pudiese estriturar todo el suelo Y pasar Sin tener que rebotar Veinte veces contra el suelo Vale Dejamos esto aquí Quieto 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 Viene una tormenta Directo Viene una tormenta Directo Creo que si Vale A ver si nos da tiempo Pa 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 Vale A ver si nos da tiempo A llegar Bueno No se si la lio O la tormenta se va A ver Vale La tormenta se va Vale Vamos a la nave Vamos a aterrizarla en la base Y la cargamos De todos los materiales Que tenemos listos La cargamos también de combustible Y lo dejamos todo listo Para el siguiente episodio Perdonad Que tengo la gran un poquitín cascada Vamos para allá Ascensión Vale Espero que me de el combustible Para volver a aterrizar Es lo típico Si os imagináis Que despego Se me acaba el combustible Y es en plan Hostia Y ahora como aterizo ¿Sabes? Me quedo ahí dando vueltas Toda la vida Vale Fijaros esto que llevo aquí También es de Tito Nacho Los dos tanques de oxígeno Las dos baterías Las dejo aquí Vale ¿Qué tenemos por aquí? Cuatro de litio Tenemos carbón Tío Aún no sé para qué sirve el carbón Si alguien de vosotros lo sabe Que ponga un comentario Porque Aún no hemos descubierto Ninguna tecnología Que lo necesite Ni Ni nada Quizás en el generador El carbón da mucha energía Eso no lo he probado ¿Ves? Teníamos que probarlo El generador En vez de meter El biocombustible O el biodiesel Meter el carbón Quizás eso Hace que Que genere mucha más energía Vale Ahí tenemos la base Ahí Clicamos bien Vamos para abajo Y aquí estamos Vale Salimos de la nave Entonces A ver He dicho Salimos de la nave Vale Joder Colega Venga hombre Vale A ver Tengo cuatro de cobre En mi espalda Entonces Estaría bien Tener Uno Full de cobre Por ejemplo Este de aquí Del final Vamos a poner Uno Dos Tres Y cuatro Vale Esto vendría a ser Uno full de cobre Que podríamos ponerlo Aquí Entonces Este lo quitamos Lo vamos a poner De momento Lo vamos a poner Aquí Vale Este de aquí El de titanio A ver El vehículo este Podría desengancharlo Para hacerme la vida Un poquitín Más sencilla Y fácil Vale Me lo podría llevar Por aquí Por aquí Más o menos Ya está Listo Entonces Aquí tenemos Cuatro De Titanio Uno Madre mía Voy aquí a morir A ponerlo de un lado a otro Dos Vale yo creo que A ver Perfecto Tenemos uno más Vale Son ocho de cobre Ocho de titanio Ahora Vendrían A Vendrían A venir Ocho de A ver Esto por aquí Vale Bien Ocho de estos Este estaba buggeado ¿Verdad? A ver Una Dos Dos Ahí Ahí te quiero ver Esta estaba buggeada Vamos Ahí Vamos Tres Si esta estaba buggeada Uy Vale No pasa nada Cogemos esta Y Cuatro Y me llevo soporte Perfecto Vale Y Verdad que es muy importante La resina Tíos Es muy importante la resina Entonces Si que con el litio Podemos hacer intercambio A ver El carbón Tíos Lo voy a dejar por aquí Porque de verdad Aún no se para que sirve Vale Titanio 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 Este de aquí Fuera Vale Esto para baterías Perfecto Entonces Este de aquí Que podríamos hacer Eh Primero Este lo podríamos poner aquí Carbón con carbón Había otro de carbón Por ahí Creo Vale Tengo cuatro de cobre En mi espalda Cuatro de cobre Yo creo que sobra el cobre Tío Solo el cobre Bueno aquí hay cuatro de titanio ¿No? O tres Tres Mira sabéis que voy a hacer Voy a coger esto Lo voy a poner aquí Vale Voy a ponerle Cuatro de cobre Sin procesar Sin procesar Todo esto Claro Ah claro Bueno Claro En el próximo episodio Habría que tenerlo ya Procesado Porque si no Habrá que construir una Impresora Hay una impresora Una fundición Vale Entonces llevamos Muchísimo cobre Eh Titanio para intercambiar Litio Esto de aquí Se podría poner aquí Perfectamente Yo creo que había otro de carbón Por algún sitio No me acuerdo dónde Pero había uno más de carbón No sé dónde lo he visto el otro carbón Bueno A ver esto de aquí Vamos a ponerlo Aquí Vale La batería tampoco hace falta Aquí La vamos a colocar Aquí en el centro Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Gasolina Por aquí hay cuatro de gasolina ¿No? Uno Fijaros Tenemos más cobre por aquí Madre mía Dos Tres Vale Y le vamos a dar A convertir a uno más Y vamos a ir cargando De combustible la nave Y ya dejaremos el episodio Queda ya poquito Esto es el generador A ver Generador Hola Ah, se ha quedado aquí incrustado No me deja cogerlo A ver Ahora A ver Si yo le pongo el carbón Puede ir aquí en el generador Y el carbón lo consumirá ¿O no? Me parece a mí Que No Bueno tíos No sé para qué sirve el carbón De todas maneras Bueno Lo dejo por aquí Guardado Vale Esto está bugger Lo vamos a dejar aquí Y Vamos a cargar de gasolina Esto de aquí A ver Uno Dos Tres Vale Ahora falta Como que muchos más ¿No? Ahí tenemos resina Vale Aquí Vale Vamos a transformar esto Uno Vale Entonces Antes de acabar El episodio del todo Vamos a coger La Pieza esta de titanio Vamos a solicitar Con este titanio De aquí Y con 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 Una de litio más A ver Esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Esta de aquí es la buguet Si Vale Y con otra de titanio más O de litio Vamos a pedir Cuatro de resina Que son las que llevaré yo En mi mochila Producción Cuatro Cuatro Ocho Ocho de resina Buah tíos Ocho de resina Con dos eh Fijaros Es que es importantísimo Nada más llegar a la base Construir una Fase de intercambio De estas De esto del comercio Aquí esto lo podemos conectar Perfecto Y la gasolina Que tenía por aquí Lo que os digo Hoy conectar Una de estas de comercio Intercambiar Todos los materiales Que hemos cogido Titanio y litio Por eso me he ido Me he ido obsesionando Con esos materiales Y no tanto la resina Que hay en las cuevas Porque con eso Ya lo tendríamos Todo en la nueva base Vale A ver Joder tíos Pero como Como chupa esta mierda Por dios Vale Vamos ahí Vamos a darle Uno más Y el truquito De verdad Las baterías En la base Para que puedan Dar energía de noche Ha sido la clave También eh El muro Para protegerme De las bolas De pinchos El taladro En el vehículo Buah Muchísimas gracias Por todos los aportes Y todos los consejos De verdad Es un placer De verdad Jugar así Si queda a gusto Vale A ver Vale Ese ya se ha quedado Ahí perfecto Y recogemos Las resinas Que son ocho Madre mía tío Que intercambio Más bueno No Vale Cuatro Eh Viene una tormenta Esta resina Vamos a poner aquí Esta aquí Y Vamos a poner esta aquí Esta aquí Guardamos Y dejamos la partida Tíos Ya lo tenemos todo listo Para ir al tundra Corre 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 Que me pide la tormenta Vamos Corre Por tu vida Corre por tu vida Corre Y Oh Listo tíos Buah Perfecto Fijaros La pedazo De nave Que tenemos Madre mía Es que Es que Es para hacerle una foto Tíos Es para hacerle una foto A este bicharraco Vale Pues ya lo tenemos Todo listo En el capítulo de hoy Espero que no se haya Largado mucho Supongo que Aproximadamente Unos 40 minutos Debe haber sido Dadle a like Si os ha gustado Disculpad Estos bugs Que estamos teniendo En la serie Yo nos Estoy intentando Buscar Buscar maneras Para solventarlos Intentar avanzar Los tres juntos Pero no hay manera Esperemos que En el próximo viaje Al planeta Tundra Estos problemas Ya se hayan solventado Y nada más Que deciros Que un fuertísimo abrazo Y que nos vemos En el próximo Vídeo